Para mí eran cinco cartas, que son de uso judicial, sí. Las que tenía a la vista eran cinco, después había dos más, que tengo que ver si están ahí. Pero por lo pronto faltan cinco cartas que eran importantes para mí, por su uso judicial y por una cuestión afectiva, además. Bien. Bueno, hay algo más que se acuerde, alguna tarjeta, todo... Sí, tenía adentro tarjetas, pero eran tarjetas de supermercados, cosas de trabajo, tenía tarjetas de trabajo de compañeros de trabajo y demás, cosas así, pero no, no me acuerdo todo, no me acuerdo. No, no, no tenía ninguna master, ninguna cosa así, no, desde luego, no, no, no. Por eso te digo, es llamativo lo que robaron. Sí. Me parece... Me parece completamente extraño. Y aparte en la fecha que lo hacen, ¿no? Porque justo tenía yo que ir a pagar algunas cosas y tenía que volver a Comodoro Pi. Sin el DNI no puedo volver a Comodoro Pi. Y también se le daban. Sí. 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 Sí.